¡Venga! ¡Que viva Santa Cecilia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Y el grito de la señorita! ¿Y cómo sabe dónde está ese guerrero? ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Susco! ¡Abre el robo de Santa María! ¡Abre el robo de Santa María! ¡Uff! ¡Levantando las manos! ¡Llegando bien arriba! ¡Moviendo la aceituña! ¡Así me gusta el Sigan! ¡O en el delo sexy! ¡Uh! ¡Qué Es el ritmo nuevo que traigo para ti Te empiezas a bailar, el ritmo que te traigo Es el ritmo nuevo para ti, te enseñaré a bailarlo Levanta con las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levanta con las manos, moviendo la cintura Con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levanta con las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levanta con las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Es el ritmo nuevo que traigo para ti Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Juntos! 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 ¡Junt ¡No se siente! Gracias por ver el video